Música Vine por Canarias, pero como un polizón. Yo fui polizón de muy joven, desde el puerto de Kissy, de Freetown. Entré en un barco por la vía del ancla, junto a dos amigos. Pero resulta que ellos sabían lo que hacían. Estábamos ahí debajo del puerto y era al atardecer de noche. Me miraron, me dijeron, mira, este barco se va a Las Palmas de Gran Canaria esta noche. Y nosotros podíamos ser polizones y no nos van a encontrar, vamos a llegar a Canarias, saldremos. Y estamos en Las Palmas, tío. Y digo, ah. Uno de ellos era ya un poco más mayorcito. Y nos dijo, ah, no hay problema. Nos llevamos un par de bocadillos, cogemos un par de botellas de agua y fuera. Me enseñaron el camino, trepamos por el ancla, entramos en el agujero del ancla. Y nada, estábamos en la proa del barco. Nos metimos allí y ahí nos quedamos. Pero al amanecer, cuando empezó a salir el sol, empezó a hacer calor. Empezó a salir, a arder aquello. Claro, está todo oscuro, lleno de chapa, aquello. Un calor horrible. Entonces, de repente, me miraron los otros dos y me dijeron, mira, vamos a bajarnos porque es que no se puede estar. Normalmente aquí no hace tanto calor y tal. Y ellos empezaron a trepar de vuelta, pero es que yo no sabía. Yo era el más joven y claro, es que no sabía qué hacer. El caso es que yo me quedé colgado. De repente, ellos habían empezado a salir por el ancla cuando empezaron a elevar anclas. Oímos el motor ponerse en marcha. Se empezó a sonar lo que es el ancla, la cadena. Ellos se tiraron al mar y yo ya no podía hacer nada. Me quedé colgado ahí dentro. Qué fuerte. ¿Y no te detuvo la policía al llegar a tierra? Sí. Resulta que ahora sale el barco. Tras el primer día, segundo día, yo tuve que salir. Tuve que dar golpes en la puerta porque, claro, me estaba deshidratando. Hacía mucho calor. Me encontró el contramaestre. Y me sacó a cabina, habló con el capitán. Le dijo, mira, polizón, polizón. Empezó a gritar, polizón, polizón. Era una tripulación. El capitán se llamaba Fayula. Él era medio español, andaluz y griego. Y la tripulación del barco era de Costa Rica. Y nada, era un barco que trabajaba por toda África Occidental. Era naviera de frigo. Movían pollo, pescado, congelado, para arriba, para abajo, por toda África Occidental. Salí a flote y me miró el capitán y me dijo, pero tú qué haces aquí. Tú tenías que estar en la escuela. Tú con 11 años. ¿Quieres destruir tu vida? Yo no sabía hablar español, mi inglés y poco más. Me mira y me dice, ¿tú sabes lo que hacemos nosotros con los polizones? Nos echamos al mar. Porque, a ver, ¿tú qué quieres que yo le diga a aduana cuando lleguemos a puerto? ¿Cómo certifico el por qué tú estás aquí? Yo te echo al mar y se acabó. No hay más. No tengo que hablar con nadie. Nadie te ha visto. Nadie sabe quién eres. No tengo problemas. Me dice, pero claro, a ver, yo tengo hijos como tú. ¿Qué conciencia me queda a mí echándote a ti al mar? ¿Qué voy a hacer yo contigo? Me dice, bueno, lo único que puedo hacer es que tú pasas a ser parte de la tripulación. Tú, a partir de ahora, empiezas a trabajar en el barco y eres un marino más. Y eres el que limpia el barco, sirves la comida y eres un camarero. Pero, bueno, pasé a ser parte de la tripulación. Me acuerdo una vez que llegamos a Las Palmas, tras dos años y medio trabajando en el barco, es un trabajo muy duro, es muy difícil, recorriendo toda África, llegamos a Las Palmas de Gran Canaria y me dice el capitán, ¿te acuerdas de esto? Y digo, sí, tú me dijiste que aquí es donde querías venir. Y me dice, pues ahora tienes la opción, es tuyo. Dice, pero tú, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué te gustaría a ti hacer aquí? Yo, la música, yo ya sabes, mi radio, tal, como siempre, cantar, bailar. Dice, tú si te quedas aquí, tienes que saber que aquí no se puede estar sin hacer nada. O estudias, o aprendes, o trabajas, o lo mejor que puedes hacer es volver a Sierra Leona, donde vas a estar mejor que las calles de aquí. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Digo, pues mi tío vive aquí, entonces mi tío vivía allí y trabajaba en barco de pesca. Eso, pescador. Y me quedé en Las Palmas de Gran Canaria. Viajé a Madrid, me acuerdo que en esa época llegué a Madrid, tenía 500 pesetas. Entonces, empecé a dormir en el metro, Juan Antonio se llamaba, Juan Antonio, San Antonio, Juan Antonio se llamaba. El metro, José Antonio. José Antonio se llamaba, que es ahora Gran Vía. Así se llamaba entonces. Y bueno, empecé a vivir en el metro, tocando en el metro. Fue muy difícil. Pude entrar en el Conservatorio de Madrid, el Teatro Real Actual, que entonces era el Conservatorio de Madrid. Tuve la oportunidad de poder estudiar aquí y así poquito a poco ir adelante con la música. Conociendo músicos, conociste, has tocado con todos, con Miguel Bosé, con Kiko Veneno, con Joshua Andur, Cesaria Évora. Poquito a poco, gracias a mi esfuerzo y lucha por aprender y ser parte de otros. Cuéntanos esa experiencia con esos músicos. Pues esa experiencia, tras unos años en el Conservatorio de Madrid, yo tocando en el metro, en Madrid, tocando en el Retiro, en el pasadizo del Retiro, aparecieron dos señores. Uno de ellos, para mi apariencia, era bastante extraño, porque era el tipo de personas que yo no había visto antes. Eran dos señores y se pararon al lado de donde yo tocaba. Yo tenía unos tambores que me había inventado con un par de hojalatas y con un par de palos. Y me miraron y me dijeron, Jolín, ¿cuánto haces con tan poco? ¿Cómo lo haces? Empezamos a hablar y tal, y me dijeron, oye, nosotros somos músicos también, hemos venido a hacer una promoción. Y si quieres, ¿has comido? Digo, no, vente con nosotros, ve a tomar algo y tal. El caso es que me fui con ellos, dimos un paseo por el Retiro. De repente me encontré en un restaurante, súper bien y tal, un restaurante brasileño y tal. Me acuerdo que trajeron unas cartas y tal. Y me dijeron, tú pide lo que quieras, come algo y tal. Yo, pues, con las cartas no entendía y tal. Y me dijeron, uno de ellos me dice, ¿qué te gustaría comer? Digo, es que yo no entiendo esto y tal. Y digo, arroz con pollo. Y me dice, ah, ¿te gusta el pollo y el arroz? Digo, sí. Me dijo el camarero, eh, mi amigo quiere arroz con pollo y tal. Me acuerdo que me trajeron un plantito con un cachito de pollo, un poquito de arroz y tal. Miré al plato y le miré a este amigo, este señor, y le digo, no, hombre, yo quiero una montaña de arroz con un pollo. Esto es muy poco para mí, ¿no? Y empezaron a reírse, ¿no? Yo, sin saber, resulta que estaba con Raimundo Amador y Kiko Vendé, ¿no? Y entonces empezaron a reírse y tal. Me trajeron ya un plato decente de pollo con arroz y tal. Me hinché a comer, nos reímos un montón y me dijeron, mira, nosotros tenemos un disco que se llama Échate un Cantecito. Hemos grabado con muchos africanos en Londres y tal. Pero tú podías venir a tocar con nosotros, yo, encantado. El caso es que me vi en la tele tocando con ellos, haciendo promoción, me llevaron a Sevilla. Y a partir de entonces empecé a tocar con Kiko. Y así me pasé siete años tocando con Kiko, grabando discos. Sádaka es ese regalo que brota del alma, es un regalo que en realidad muchas veces da la vida. Es ese regalo que nuestra madre nos da a nosotros, ¿no? Que es toda una vida que después, sin el tiempo, perdura. Sádaka contiene todos esos sentimientos que tienen que ver con el dar y recibir. Porque no hay nada tan grande en la vida como cuando tú das algo desde tu corazón y otras manos al otro lado de la vida, abiertas, que lo recoge, pero lo recoge con todo ese sentimiento de la realidad, de decir, esto es un regalo para siempre. Diamond Child lo he creado para ayudar a esos jóvenes. Ahí se hace mucha música. Es una escuela de arte y cultura donde en primer lugar lo que yo intento es salvar todo lo que se ha perdido en las guerras, en las atrocidades, dentro de lo que es Sierra Leona. Y así para que los jóvenes aprendan más de nuestro pasado, fabricar los instrumentos, que es lo que yo hago, mis instrumentos musicales, que yo aprendí de mi abuelo, hacer lo que es en realidad la vida africana, que es construir algo a partir de la nada. Nosotros no necesitamos mucho para hacer una vida digna, necesitamos conocimiento y poco más. Entonces eso es Diamond Child, un lugar donde todos los días los jóvenes, las mujeres, las chicas, aprenden a bailar, a cantar, a hacer corte y confección, a hacer su ropa, a construir, a hacer huerto ecológico para poder cosechar, comer bien y, en fin, ser alguien de tu propio poblado y vivir la vida. Desert Rose es una canción que he creado en recuerdo a mi amiga Mariem Hassan, una gran artista que nos dejó hace ya más de un año por el dichoso cáncer. Ella es la voz del pueblo saharaui. Ella siempre ha dado a conocer lo que ocurre a los niños, como bien dice ella en esta canción, los niños es el futuro. Y existe todo un pueblo que vive en el medio de la nada, que es el Sahara, un lugar muy difícil de concebir la vida, un lugar donde no existe agua y donde no se puede echar raíces, pero hay todo un pueblo que ha visto obligado la pérdida de todo ese pueblo, ese lugar que le pertenece, que es el pueblo saharaui, y que vaga por un desierto sin sentido, sin rumbo. Ella, en toda su vida, con su voz, intentó alzar la realidad de ese pueblo, pero nos dejó, eso sí, nos dejó su legado, que jamás perderá. Y ha seguido dejándonos esas canciones entrañables que en realidad no cuentan más que la realidad de todo un pueblo. Ella, en toda su vida, con su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. Polisario, Sahara, Desert Rose, The Children, so many orphans of the world. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo. La Iglesia, en toda su voz, intentó alzar la realidad de todo un pueblo.